¡Videos que sí podrás ver! Israel desde su independencia le ha hecho la vida imposible a Palestina. Les restringen el agua, la luz, el tránsito y sus fronteras las tienen rodeadas. Así que en Palestina nace un grupo llamado Hamas para intentar defenderse, ya que se dice les quieren quitar el poco territorio que aún les queda. Así que durante el Sabbat y la festividad llamada Sukkot, el grupo mencionado ataca a Israel. Aprovecharon que estaban desprevenidos con la mayoría de sus soldados, en vacaciones cometieron el horror. Así que realizaron un video donde muestran un contraste. Muestran a los soldados y soldadas haciendo los famosos bailes de TikTok para de inmediato poner imágenes de cómo obligaron a esos mismos a dejar la existencia. Sin duda el mundo pasa por momentos oscuros. ¡La búsqueda es esta!